¡Morffle, transfórmate en un carnero! ¡Morffle, transfórmate en un elefante! ¡Increíble! ¡Ahora, transfórmate en un anquilosaurio! ¡Ups! ¡Oh, no! ¡Esa era nuestra única pelota, Morffle! ¡Recuperemosla! ¡Morffle, transfórmate en una lancha de alta velocidad! ¡Morffle, transfórmate en un anquilosaurio! ¡El mar se está alebrestando! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un delfín! ¡Oh! ¡Eso está mejor! Las grandes olas no son un problema para los delfines ¡Oh! ¡Oh! ¡Morffle! ¡Transfórmate en un submarino! ¡Ola fue enorme! ¡Morffle! ¡Transfórmate en una gran ballena! ¡Ja, ja! Ahora eres demasiado grande como para que las olas te hagan daño ¡Mira, Morffle! ¡Es Neptuno, el rey del mar! ¡Está enojado! ¡Por eso las olas son tan violentas! ¡Hola, Neptuno! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Alguien me golpeó en la cabeza con esta pequeña roca! ¡No es una roca! ¡Es nuestra pelota de béisbol! ¡Así que fuiste tú! ¡Lo sentimos mucho! ¡Fue un accidente! ¡Sólo estábamos jugando béisbol! ¿Béisbol? ¿Qué es eso? ¡Es un juego! ¡Podemos enseñarte! ¡Esa es una atrapada! ¡Morffle, estás fuera! ¡Morffle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Mira, Troy! ¿Quieres dar un paseo en un camión de bomberos real? ¡Ese no es un verdadero camión de bomberos! ¡Mi hermano Mayor Gerben es un bombero! ¡Y puedo dar un paseo cuando yo quiera! ¡Ah! ¡Una emergencia! ¡Ahora Morffle puede ver lo que un verdadero camión de bomberos puede hacer! ¡Eso suena como un reto! ¡Bueno! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No se preocupe, señora! ¡Aquí tiene! ¡Rescatamos a su gato y está bien! ¡Ven! ¡Hay un edificio en llamas al otro lado de la ciudad! ¡Jeje! ¡Somos más rápidos! ¡Oh, no! ¡Este incendio es demasiado grande! ¡No podemos hacer esto solos! ¡Trabajemos juntos! ¡Márfle! ¡Transfórmate en un camión de bomberos volador! ¡Guau! ¡Es maravilloso tener un poco de ayuda de una mascota mágica! ¿Márfle, te interesaría unirte al departamento de bomberos de ahora en adelante? ¡Oh! ¡Márfle no poder! ¡Márfle, mascota de Milo! ¿Sabe qué, bombero, Gerven? Creo que conozco a la mascota mágica perfecta para usted. ¡Aqually! ¡Ayuda a tu nuevo compañero humano! ¡Aqually! ¡Aqually! ¡Ya está helico! ¡Oooo! ¡Que, bombero, sci во six días! ¡Márfle, pobre, sciItal! ¡Guau! ¡Oh! ¡Buenos días, Marfle! ¡Un cocodrilo! ¡Auxilio, Morphle! ¡Transfórmate en un elefante! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Morphle! ¿Pero cómo se convirtió mi habitación en una jungla de repente? ¡Chequémoslo con papá que está abajo! ¡Quieto! ¡Gracias por las bellas fotos! ¡Puedes moverte ahora! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un león y saca al tigre de aquí! ¡Más grande, Morphle! ¡Gracias por salvarme! ¡No puedo esperar para revelar todas estas asombrosas fotos! ¡Ey! ¡Devuélveme eso! ¡Hola a todos! ¿Qué piensan del nuevo jardín que he creado con papá Jungla? ¡Maravilloso! ¡Se ve hermoso, papá! ¡Pero la magia de papá Jungla ha convertido toda la casa en una selva! ¿Eh? ¿Monos? Tal vez fuimos demasiado lejos. ¡Está en el techo! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un gran mono! ¡Papá Jungla! ¡Tienes que parar! ¡Esta jungla se está volviendo demasiado peligrosa! ¡Ah! ¡Auxilio, un cocodrilo! ¡Mono! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Montengamos la pequeña esta vez! ¿Papá Jungla? ¡Adorable! ¡Oh! ¡Una mariposa! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una grúa, Morphle! ¡Gracias, Mila y Morphle! Ahora, transfórmate en un puente para que esos autos puedan llegar al otro lado. ¡Guau! ¿De dónde vino este agujero? ¡Miren! ¡Una aleta de tiburón gigante! ¡Morphle, transfórmate en una resbaladilla gigante! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Miren esos edificios! ¡Morphle, transfórmate en una grúa otra vez! ¡Morphle, transfórmate en una grúa otra vez! ¿Están haciendo todos esos agujeros, papá? ¡Creo que sí! ¡Miren! ¡Es un tiburón de tierra! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, tiburón de tierra! ¡Guau, guau, guau! ¡Mmm! ¡Creo que el tiburón de tierra no está en la ciudad para causar daño! ¡Sólo busca un compañero humano! ¿Es así, tiburón de tierra? Creo que conozco al compañero perfecto para ti. ¡Oh, no! ¡Perdí mis lentes! No te preocupes, papi. Solo recuerda dónde los usaste la última vez. Hmm, sí. Buena idea. Quizá los perdí cuando fuimos al Polo Norte a visitar al Jolifante. ¡Sí! Morphle adora al Jolifante porque hace... ¡Helado! ¡Oh, sí! Ya lo recuerdo. Me resbalé con una cáscara de plátano y perdí mis lentes. Pero el Jolifante los rescató. ¿Recuerdas? ¡Ah, claro! ¡Es cierto! ¿Y a dónde fuiste luego? Quizá los perdí cuando llevé a Papá Jungla al desierto esta mañana con su nuevo acompañante humano. ¡Ah, sí! Ahora recuerdo. Ese mono de la jungla robó mis lentes. ¡Tenemos que regresar al desierto y encontrarlo! ¡No, papá! Morphle se transformó en un mono también y los trajo de vuelta. ¡Oh, sí! Lo recuerdo. ¡Hm! Así que no perdiste tus lentes en el desierto. ¿Dónde más pudiste perderlos? Después fuimos con la mascota mágica del cielo Chuckles. Sus poderes mágicos hacen que la gente se ría descontroladamente. Chuckles me hizo reír tanto que se me cayeron los lentes. Sí, pero yo los atrapé y te los devolví. Sí, claro. Tienes razón. ¿Recuerdas qué hiciste después de eso, papá? Después de eso, vine a casa y me senté. Estaba sentado sobre ellos todo el tiempo, papá. ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes razón! Sí. ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor!